Saludos, bienvenidos amigos a un nuevo vídeo del canal de YouTube, redes sociales de OIP. Hoy os vamos a hacer una presentación de la serie de cuchillos de Kudeman, de la serie 202, para que veáis un poco cómo son, también por petición de vosotros. Y en este vídeo, haciendo una sección, os vamos a poner tema de precios, normalmente no lo hacemos, porque pueden estar brillando de unos meses a otros, pero por petición os lo vamos a hacer, vosotros mandáis y vamos a hacerlo así. Bien, vamos a enseñaros esta primera joya, que es ni más ni menos que el 202-L, olivo. Vamos a apartar la caja, como siempre os mostramos cómo viene en la caja. Bien, aquí lo tenéis, a ver si la cámara lo capta más o menos bien, para que lo veáis. Bien, vamos a empezar por fuera, funda de cuero, completamente como podéis ver cosida, con broche de Kudeman, trocelado, para el cinto, posición vertical. La verdad, pues tiene un buen agarre, vale. Vamos a pasar a la parte interna. Aquí lo tenéis. La verdad es que es una maravilla de cuchillo, eh. Como podéis ver, ya sabéis, todo original de la marca, Kudeman. Muy bonito. Bien, vamos a pasar, como siempre, a lo que es la parte medidas y técnica. Bien, aquí tenemos una hoja de 21 centímetros de largo, ¿de acuerdo? Lo que es la cacha son 12 centímetros, completo. Total, hacen una dimensión de unos 33 centímetros, aproximadamente, total del cuchillo, ¿de acuerdo? Comentaros, está realizado en acero MOVA y tenemos 4 milímetros de espesor de hoja. De ancho de para tenemos 4,5 centímetros, ¿de acuerdo? Con vaciado, como podéis ver, cóncavo, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos comentar de esta pequeña joya? Su dureza es de 54-56 HRC y está realizado en espiga forjada, el cuchillo. Bien, el anclaje que tenemos es de remache de aluminio, ¿de acuerdo? Y lo que es la madera, estamos hablando de, pues, madera de olivo completamente. Lo que es la guarda, que le llaman, se llama vulgarmente, cotidianamente la guarda, es tamac. Para los que no sepáis lo que es el zamac, el zamac es una variación de zinc y aluminio, ¿de acuerdo? Que es contra humedades, es duro, o sea, no vais a tener problemas. Lo digo porque se confunde cuando uno lo tiene, pues, con el latón. Y no es latón, en verdad, ¿de acuerdo? ¿Qué más os podemos comentar de esta belleza? Que, bueno, como puede ser, hay la opción en canguro, canguro es el doble. Ahora mismo no lo tenemos aquí, pero lo podéis tener en canguro doble, en canguro. Y sí, pues, a mi impresión es un cuchillo que es muy bonito. No soy, yo soy más de onda táctica, pero la verdad es que es una maravilla de lo que es este cuchillo. Y la verdad es que yo creo que incluso a la gente que no le gusta demasiado el tema de la cuchillería, si lo ve, eh, eh, la verdad es que como mínimo bonito sí que te lo comentan, ¿no? Vamos, este es el 202L, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a pasar al siguiente de la serie 202. Eh, vendidas es igual, es lo mismo, ¿de acuerdo? Es igual uno que otro. Vamos, lo dejamos aquí aparte, luego lo vamos a mostrar todos. Comentaros que este, este está costando mil doscientos cincuenta pesos, creo que está. Dejarme confirmar, este, exactamente, mil doscientos cincuenta pesos más envío. O sea, precio súper económico y lo podéis adquirir. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente en cacha, eh, estamina roja. Igual, tenéis funda de cuero, cosida completamente de alta calidad. Como os decía en el olivo, este es el 202R, rojo. Vamos a pasar que lo podáis ver así abierto. Muy bonito también, sinceramente. Una hermosura de cuchillo, la verdad. Igualito, eh. O sea, mismas medidas, todo exactamente igual. Igual uno a otro. Estamina roja. Estamina roja. Estamina roja. Estamina roja. Estamina roja. Muy, muy bonito, la verdad. Aquí veis más bien la cacha, para enseñaros. muy ergonómica muy cómoda también bien vamos a pasar al siguiente es que hay varios y la verdad que no queremos hacer el vídeo muy muy largo bien vamos a dejarlo aquí aparte vamos a empezar ahora el 202 v o ve este tiene unas cuantas diferencias por cierto el rojo era el mismo el 202 r es el mismo precio que el olivo vale 1250 pesos más envío este es diferente vamos a ver para empezar la funda es en cordura camuflajeada como podéis ver ya ya es diferente ya es un ya es un tipo de que nos guste el tema de la cordura porque es más cómodo o más liviano pues os va a gustar mucho este modelo es igual al otro en también un aspecto de pues bueno pues tiene para el cinto para poder traer en el cinto aquí de acuerdo y la verdad es que también está que nos gusta un poco nada más una apuesta un poco más táctica pues bueno vamos a ver que está siempre un poco duro este diferencia a los a sus hermanos la cacha está hecha también en abs plástico abs ergonómico como puedes ver para la edad para lo que es dedos para tener un mejor agarre para los dedos de acuerdo pero igualmente bonito que nos guste tema color camuflaje os va a encantar bien qué precio tiene esta hermosura ahora perdonadme os lo voy a decir este está en 985 pesos más envío muy bonito la verdad también machulado vamos a ponerlo por acá y vamos a seguir con una maravilla también este es el 202 guión n 202 guión n en negro diferencias pues la funda es en cuero aquí lo tenéis muy bonito la cacha está hecha en g10 es una mezcla de los dos primeros con el ver con el con el con el camo con el logo este de cuneman este globo de cuneman lo podéis ver aquí de acuerdo y la verdad que muy bonito muy bien yo lo veo muy bien este está en 1.100 pesos más envío nosotros para vosotros y bueno la verdad es que a mí el color negro así con el zamak dorado lo encuentro la cuanta preciosa la verdad fijaros aquí voy a poner más cerca para que lo veáis muy bonito los remaches el ave es así anti deslizante pues para trabajos cuando estemos trabajando en verano muy bien muy bonito de acuerdo la funda es en cuero de acuerdo como siempre cuneman todos sus cuchillos el broche troquelado y muy bonito bien os voy a dejar aquí todos para que veáis vamos a hacer un un repaso de todos el negro no se va a ver tanto pero lo tenemos aquí rojo y como no el olivo vamos a dejarlo vamos a dejarlo aquí que no se veamos de todo bien amigos cualquier cosa cualquier duda tenéis acá abajo mi teléfono la página de la tienda online y si para compras como puedes comer sabéis pues tenemos varios sistemas de pago cualquier duda nos podéis escribir tanto por comentarios en youtube como para el whatsapp de aquí del teléfono nuestro que lo vamos a ir respondiendo o cualquier duda que tengáis etcétera y nada y espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente compañeros muchas gracias a todos y مث juvenile y 민 outdoors y yine